¿Qué es el aumento del gasto militar? Aumento del gasto militar. Fuera del territorio en guerra, la Unión Europea llama a incrementar el presupuesto militar y apuesta por la creación de una fuerza de intervención especial a escala europea de 5.000 soldados. Esta misma semana hemos conocido como el nuevo concepto estratégico de la OTAN quiere aumentar la fuerza de reacción rápida de 40.000 soldados a 300.000 soldados. Esto es el triple del ejército del Estado español. En España el gobierno ha enviado lanzagranadas y cartuchos al ejército ucraniano y tropas, fragatas y cazas españoles permanecen en las fronteras del país. Además, ha expresado su intención de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Ayer mismo Pedro Sánchez reconoció públicamente que tiene intención de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB antes de 2029. Imaginaros todos de dónde lo van a sacar. Lo van a sacar de la sanidad. Las listas de espera se aumentarán. Lo van a sacar de la educación pública. Cada vez va a haber menos dinero para las escuelas, para los institutos y para los hospitales. Las listas de espera se harán eternas, como ya lo son ahora. La sanidad pública se resentirá. Estamos a tiempo de paralizarlo. Cuando se habla del 2% del PIB, no se está hablando del 2% del presupuesto anual. Se está hablando del 2% de la riqueza total del país. Atención, porque es una auténtica barbaridad. Mientras tanto, y pese al golpe de realidad que ha supuesto la pandemia de la COVID-19, no se ha incrementado el gasto en educación ni en la sanidad pública. Y la atención primaria, como podréis comprobar cada vez que vayáis a urgencias o a vuestro centro de salud, sigue deteriorándose día tras día. Cuando se aumente el gasto militar, podremos comprobar cómo va a ser mucho peor. A la vez está habiendo una militarización de la sociedad. Vivimos, pues, un momento de creciente militarización y espíritu velecista contra el que consideramos necesario oponerse. Lo estáis viendo todos los días en los medios de comunicación, en el telediario. Nos tememos que tarde o temprano quieran volver a poner el servicio militar obligatorio. Y vuestros hijos y probablemente vuestras hijas, y vuestros nietos y vuestras nietas tendrán que volver a ir a la mili. La experiencia del pasado nos demuestra que más ejércitos y armas no traen la seguridad ni la paz, sino más conflictos y enfrentamientos. Y a más conflictos, mayores desplazamientos masivos, mayor pobreza y mayor injusticia social. Esta misma semana hemos vivido una tragedia en la frontera de Melilla de mucha gente que quería pasar a Melilla escapando de las guerras que se están dando en África, en Sudán, y en tantos otros países de África que están asolados por las guerras, muchas veces provocadas por los países occidentales como el nuestro. Por esta razón, nos reunimos todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander para intercambiar opiniones, aprender y en contra de la tendencia generalizada de los medios de comunicación mostrar en plena calle nuestro rechazo a la guerra y al militarismo creciente. También proponemos la insumisión a las guerras. Señalamos a todas las partes implicadas. Por un lado, la responsabilidad de Putin y el ejército ruso de invadir Ucrania, pero también, por otro, la del expansionismo de la OTAN, la Unión Europea y el gobierno español, ya que la respuesta que han dado es casi únicamente militarista. Por ello, exigimos el cese de los ataques y la retirada de las tropas rusas de Ucrania y el freno a la expansión de la OTAN y al envío indiscriminado de armamento a Ucrania que se está realizando desde muchos países, incluido el nuestro. Además, reclamamos el derecho a la insumisión. Exigimos que se proteja a los desertores de ambos bandos y denunciamos que se militarice obligatoriamente a quien no quiera empuñar las armas. Estamos por el derecho a no matar y por el derecho a no morir. También apoyamos a todas las personas refugiadas, tanto a las que vienen de Ucrania como a las que vienen de tantos países de África que ven sus países destruidos por las guerras. Y recordamos que la guerra en Ucrania es solo uno de tantos conflictos que han asolado buena parte del mundo en las últimas décadas, en los cuales también se debe señalar la responsabilidad de Estados Unidos, de la OTAN, de Rusia y de la Unión Europea. Estamos pensando en las guerras de Irak, Afganistán, Siria, Libia, Yemen, Palestina, el Sáhara Occidental y tristemente un larguísimo etcétera. Por esto último, exigimos la igualdad de trato a todas las personas que huyen de los conflictos armados. También en Melilla, también en nuestra frontera sur. Y el mismo trato que se les está aplicando y viene aplicado a los refugiados y refugiadas ucranianas, queremos que se aplique también a los que llegan de Siria, a los que llegan de Yemen, de Marruecos o del África subsahariana, de Palestina, de tantos países que están en guerra actualmente, a quienes apaleamos en las vallas y compramos al gobierno de Marruecos para que pague y les mate por nosotros. Las cosas que están pasando en las fronteras de Melilla es una barbaridad, no podemos permitirlo. También en Melilla, como hemos visto esta semana, se apalean las vallas a la gente, se las deportan caliente o sencillamente se las deja morir en el mar, como está pasando en el Mediterráneo, que se está convirtiendo en una gran fosa común. Además, estamos en una emergencia global, nos enfrentamos a un momento de emergencia global, cambio climático, lo hemos vivido nuestras carnes en la ola de calor de hace un par de semanas, agotamiento de las fuentes fósiles de energía, inflación, este mes la inflación ha subido un 10%, los precios de todo, de la comida, de la gasolina, de todo, lo sabéis bien cada vez que vais a comprar algo. Lo último que necesitamos es destinar los fondos y recursos, ejércitos y armas, que sólo propiciarán una escalada bélica y un empeoramiento de la vida en todo el planeta, y quizás os preguntéis quiénes somos. No tenemos una agenda política marcada, no nos asociamos con ningún partido político ni somos un colectivo cerrado. Cuantas más personas nos juntemos, mejor. Creemos en la necesidad de impulsar un movimiento que se oponga a la guerra de Putin, a la injerencia de la OTAN, a la expansión de la OTAN, a la oleada militarista y a todas y cada una de las guerras, apostando por la solidaridad entre los pueblos, apostando por la paz y apostando por el desarme. No a las guerras, ni en Ucrania ni en ningún otro lugar. Muy bien. Por un lado, Rusia reprime y encarcela a los miles de ciudadanos y ciudadanas que protestan contra la guerra en su propio país y no deja de bombardear edificios civiles ucranianos. Por otro, el gobierno de Ucrania, reforzado con el envío de armas de las potencias occidentales que se reunían en Madrid esta semana en la cumbre de la OTAN, impone a su población el alistamiento y reprime la insumisión. Aumento del gasto militar. Con la reciente cumbre de la OTAN hemos visto el compromiso de nuestro gobierno de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Fuera del territorio en guerra, la Unión Europea en general está llamando a incrementar ese presupuesto militar. En España, el gobierno ha enviado lanzagranadas y cartuchos al ejército ucraniano y tropas, fragatas y cazas que permanecen en las fronteras del país. Todo ello sin tener ninguna garantía de que esto vaya a ayudar a terminar con la guerra. Mientras tanto, y pese al golpe de realidad que ha supuesto la pandemia de la COVID-19, no se ha incrementado el gasto en educación ni en la sanidad pública. Y la atención primaria de nuestro sistema de salud sigue deteriorándose. Vivimos, por tanto, un momento de creación de militarización y espíritu vilicista contra el que consideramos necesario luchar. La experiencia del pasado nos muestra que más ejércitos y más armas no traen la seguridad ni la paz, sino más conflictos y enfrentamientos. Y a más conflictos, mayores desplazamientos masivos, pobreza e injusticia social. Son estos conflictos y estos desplazamientos forzos los que traen situaciones como la muerte de 37 personas en las vallas de Melilla hace solo unos días de manera injusta, apaleados por la policía marroquí y con la benevolencia de la policía y de la Guardia Civil españolas. Por todas estas razones, nos reunimos todos los viernes a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Santander para intercambiar opiniones, aprender y mostrar nuestro rechazo a la tendencia generalizada de los medios de comunicación, mostrar que estamos en contra de la guerra y que hay mucha gente en este país que está en contra de la creciente militarización. Señalamos a todas las partes implicadas en la guerra de Ucrania. Por un lado, la responsabilidad de Putin y del ejército ruso de invadir Ucrania, pero también la del expansionismo de la OTAN, la Unión Europea y el gobierno español, ya que la respuesta que han dado es casi unánimemente militarista. Lo hemos visto ahora con la cumbre de la OTAN. Por ello, exigimos el cese de los ataques y la retirada de las tropas rusas de Ucrania, pero también el freno a la expansión de la OTAN y al envío indiscriminado de armamento a Ucrania, que se está realizando desde muchos países, incluido el nuestro, y que no va a terminar con la guerra, como bien lo muestran en los cuatro meses de guerra que llevamos. Además, reclamamos que todas las personas tengan derecho a la insumisión. ¡Se han acabado las pilas! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras! ¡No a las guerras!